Y hola que tal amigos sean bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Dragon Ball Legends En esta ocasión my friends tenemos el nuevo evento entre comillas Ya que simplemente van cambiando de personajes ¿no? El Scoot Battle aquí de Cell Vamos a ir directamente aquí Y bueno como lo pueden ver por aquí gente ya lo tenemos Es básicamente igual a los que ya hemos tenido como el de Vegeta y tal Voy a estar jugando una batalla gente para explicarles esto Porque siempre me preguntan este tipo de misión que es terminar solo con Cell Entonces ahorita lo hacemos aquí rapidito, vamos a ir a las noticias Y bueno gente aquí tenemos el anuncio de que terminó el mantenimiento Por aquí tenemos algunos cambios que hicieron en las recompensas del Rating Match y de los Casual Match Ok antes nos daban este tipo de ítems, Job Request Z1 Nos daban fragmentos y nos daban Z-Power Ahora solamente nos dan Job Request Z1 y nos dan fragmentos Ya que el Z-Power por aquí nos dice que lo vamos a poder obtener en la Job Request Z1 Entonces ahora como que lo incluyeron aquí Y bueno también el Z-Power por aquí nos dice que va a ser diferente en cada Season En cada temporada, entonces también se reinició la temporada En los Casual Match tenemos que antes nos daban Job Request Z1 y ahora nos dan de estrellita número 5 Es como que algunos pequeños cambios que hicieron, bueno el Scoot Battle como ya les decía Lo vamos a tener en dificultad X1, X2, X3 y X4 donde vamos a poder obtener los Z-Power Ok para ir mejorando las estrellitas estas del personaje y todo esto Y bueno en dado caso de que no tengan a Cell también lo van a poder obtener juntando pues dichos fragmentos del Z-Power Para jugar el Scoot Battle como siempre necesitamos gastar dos barritas de energía Y bueno es como que lo más he destacado gente junto con la nueva Season del PvP Ok también nos van a dar Z-Power de Cell en Xtreme Y bueno también tenemos este nuevo Equipment Que nos estaría subiendo el Crítico, Restauración de Key y la Defensa Especial de los Androides Ok también por aquí tenemos los Rewards según la Season en el rango que quedemos y todo esto Y bueno también nos recuerdan que podemos obtener a Goku Genkidama en la tienda esta del PvP Luego se me estaba pasando esto gente y es que próximamente van a estar añadiendo aquí al juego Estos Bonus Battle donde vamos a poner, obtener Super Souls y Rising Souls de los diferentes colores Así que está bastante nice, de momento no nos dan una fecha solamente nos dicen que próximamente Ok gente vamos a ir aquí al modo historia, vamos a ir aquí al event Vamos a entrar aquí al evento del Scoot Battle de Cell y voy a jugar en el nivel 300 ya que lo tengo No lo tengo muy fuerte a Cell, como lo pueden ver lo tengo en nivel 344 Y para completar el desafío este donde nos dan 40 cristales que nos vienen bastante nice Tenemos que terminar el capítulo simplemente con Cell Ok no importa que llevemos personajes para hacer sinergia Vamos a darle aquí en Start Barrel Puede ser cualquier Cell, ya sea este el Extreme, el que es Sparking de color rojo Algún Hero que ustedes tengan, ok Simplemente que sea Cell Aquí simplemente lo seleccionamos, vamos a darle aquí en Ready Y vamos a darle por aquí en Yes Obviamente si tienen el Cell perfecto pues Van a ser mucho más fácil estos capítulos, no se les va a complicar nada Ok vamos a ir cargando por aquí Lo nice de la habilidad, de la Main Ability de Cell gente es que nos podemos recuperar vida Así que está bastante bien Como pueden ver se recuperó algo de vida Hizo el Taioken Vamos a hacer el Kamehameha Y otra vez Vamos a activar la Main Ability Y nos recuperamos vidita Y ya casi lo matamos gente Y listo Que nos dan fragmentos cada vez que lo vencemos y tal Obtenemos los 40 cristales que nos vienen nice Y bueno estos aquí es jugar con personaje de color Con dos personajes de color verde Con dos personajes de color azul Aquí es esquivar tres veces y atacar Igual si tienen alguna duda con algún desafío En la descripción siempre les dejo un video gente Donde hablo de los desafíos Y bueno gente para finalizar Vamos a ver aquí rápido las misiones Estas que añadieron con el evento este del PvP Que realmente no me voy a detener a explicar Ya que son super sencillas Es jugar en el PvP El cierto número de veces Que aquí nos indica Y también ganar el cierto número de veces Ok entonces super sencillas Porque ya tenemos las de los androides Bueno el androide 20 que ya les explique Así que vamos a ir dejándole hasta aquí Como siempre like y suscripción Me ayudan bastante En la descripción siempre dejo links importantes Por si quieres checarlos Información, el Discord y todo esto Así que yo soy Driver Espero que tengan un excelente día Y nos vemos hasta la próxima